Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el por qué Nunca la perfecta niña he sido De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré Una y otra vez cada ruta que hay Sendas que tome me regresarán Al lugar aquel donde anhelo estar Y no hay que ir jamás Es el punto en que están cielo y mar me llaman Y yo que sé cuán lejos sé Si alguien está en mi vela de acompañarme Ya sabré Y si voy ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla Son felices en su isla Por designio todo es Yo sé bien que todos en la isla Cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar, darnos fuerza hoy Y contenta estar, seguir mi actuación Mi voz interior, canta otra canción Que está mal en mí Una luz en el mar de a lucir intensa Y yo que sé Cuando toca Y será que me dice Por piénsame Cuán lejos voy Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el por qué Nunca La perfecta niña he sido De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré Una y otra vez Cada ruta que hay Sendas que tome Me regresarán Al lugar aquel Donde anhelo estar Y no hay que ir jamás Ese punto en que están Cielo y mar Me llaman Y yo que sé Cuán lejos sé Si alguien se me vela De acompañarme Ya sabré Y si voy Ignoro Aunque tan lejos voy Yo sé Bien que todos en la isla Son felices en su isla Por designio todo es Yo sé bien Que todos en la isla Cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar Darnos fuerza hoy Y contenta estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canta otra canción Que está mal en mí Una luz en el mar De lucir Intensa Y yo que sé Cuándo no va Y será que me dice Desde ahí Ya ven a mí Que quiero 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 Que quiero